Música ¿Qué tal a todos? Es más aquí con vosotros desde la Academia de Pique que es el centro de Barcelona. Hoy quería hablar un poco de maneras de intentar ayudarte a tener la varilla un poco más inclinada hacia el objetivo, el momento de impacto que es una de las características del momento de impacto del juego de élite que ves en la tele llegan a la bola sobre todo con los hierros desde el césped con las manos bastante adelantadas respecto a la cabeza del palo desde la perspectiva frontal así la varilla está inclinada hacia adelante manos cruzan la línea de meta antes que la cabeza del palo ¿Qué es lo que facilita eso? Pues facilita poder tocar la bola primero facilita tener un ángulo de ataque en bajada al llegar a la bola hacer la chuleta a la izquierda no llegar con demasiados grados al momento de impacto y además pues tener la cara del palo apuntando un poco más a la derecha más hacia el objetivo y eso obviamente son todas cosas que buscaríamos intentar incorporar en el movimiento el amateur en cambio muchas veces pues llega tengo bastantes swings ahí en el iPad de los alumnos llegando al momento de impacto con la cabeza del palo y las manos prácticamente prácticamente a la vez a veces incluso mano cabeza del palo por delante de las manos claro eso genera toda una serie de posibles consecuencias negativas para el momento de impacto como he comentado antes pues justo el opuesto pues mucho más fácil tocar atrás vale mucho más fácil tener un ángulo de ataque ya en subida esas dos cosas obviamente impactan negativamente en la calidad del impacto también muchas veces pues a consecuencia de esa llegada la cara del palo está apuntando demasiado a la izquierda las bolas van un poco altas y a la izquierda entonces eso es digamos el diagnóstico entonces cosas que hago muy a menudo con los alumnos para intentar ayudar a alejarse un poco de esas tendencias y una de mis recomendaciones preferidas es es empezar a hacer golpes de punch vale sobre todo con subidas relativamente cortas y velocidades más bajas para para intentar poco a poco tener las sensaciones que se necesitan en las sensaciones para poder conseguir las alineaciones que se necesitan en el momento de impacto vale entonces pasaría cogerías quizás el hierro que ayer 8 hierro 9 a golpes de 60 70 metros quizás podemos coger el palo un poco más corto acercarnos un poco a centrar un poco más la bola para la noción sería hacer golpes de este tipo vale para intentar conseguir que la bola salga bastante baja vale eso es lo que estoy intentando buscar al principio vale que la bola salga baja que la cabeza del palo llegue al suelo que toque el suelo a la izquierda de la bola que la chuleta se haga a la izquierda de la bola y con grabar a grabar a grabar los alumnos ver que las manos están claramente adelantadas respecto a la cabeza del palo desde la perspectiva frontal estoy intentando ver que el guante para el jugo diestro esté alineado con la parte interior del muslo del muslo izquierdo vale estoy aquí y la mejor manera de empezar es haciendo precisamente golpes más cortos con velocidades más bajas para intentar generar un poco las sensaciones que buscaríamos después replicar con suencia más largos vale entonces sería vale soy capaz de hacerlo subiendo hasta la cintura siguiente paso pues voy a subir hasta las nueve vale voy a subir hasta tener las manos más o menos los brazos paralelos al suelo vale en la subida a ver si soy capaz de conseguir llegar al momento de impacto con las manos adelantadas conseguir ese vuelo así un poco más penetrante como si fuera un un punch aquí con el trackman claro utilizando el trackman es muy fácil comprobar si el alumno está consiguiendo un ángulo de ataque un poco más en bajada ver si la bola está saliendo el ángulo de lanzamiento es un poco más bajo aquí con la red vemos exactamente dónde toca la red las bolas entonces así es relativamente fácil comprobar si estamos si vamos en en buen sentido vale yo empecería panches panches con subidas cortas solo suyo relativamente corto viendo si eres capaz de tirar la bola más baja notas notarás un sonido diferente un poco más de velocidad de bola por la velocidad de swing y después para subiendo va subiendo mente llega un momento en que vale pues voy a intentar hacer un swing entero ya ves y soy capaz de te réplica un poco las sensaciones que he podido hacer con swings más cortos y más lentos espero que esto ayude muy importante a conseguir esto en el momento de impacto para mejorar la calidad de los golpes con todos los palos pero sobre todo con los hierros desde desde el césped muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí podemos ver con vosotros adiós muchas gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo muy bien muchas gracias